bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de porche ibérica 24 horas hoy tenemos un invitado muy especial héctor ares profesional de la comunicación muy conocido con muchos años de experiencia en la industria automóvil de españa no sé si también de portugal de todo y pues que llevas un montón de años probando vehículos asistiendo a eventos y probando por supuesto neumáticos digamos acudiendo a eventos de motorsport a eventos institucionales de todo tipo durante muchos años antes de que te presentes tú me gustaría contar a la audiencia que nos escucha de qué va el podcast de hoy y va de comunicación y marketing a través de eventos por eso nadie mejor que tú nos puede contar cómo está un poco la industria automóvil utilizando los eventos para ejercer el marketing y la comunicación en primer lugar cuéntanos algo de algo de ti qué haces pues bueno yo a ver me considero eso profesional de la comunicación porque hago desde los diferentes ámbitos de los desde los dos lados el lado de la comunicación corporativa donde trabajo en el mundo de los neumáticos que son redondos y negros y son difíciles de comunicar muchas veces pero son muy importantes en la industria del automóvil y luego desde el otro lado que es desde donde llevo más tiempo más de 22 años pues dedicándome a la información del mundo del motor actualidad novedades pruebas de coches carreras que es también otras grandes pasiones carreras de coches y de motos he ido a miles podría decir que bien así que trabajando en mi pasión sí y además colaboras con medios de comunicación habitualmente si colaboró habitualmente desde hace más de 12 años con motor pasión que es una de las webs de referencia en cuanto a información de motor en españa y ahora ya estoy abriendo también un poco el tipo de medios con los que colaboró incluso otros de tecnología como sataca donde cada vez con la llegada de los coches autónomos hay mucha con los coches eléctricos la tecnología que tienen los coches pues siempre tiene cabida no información del motor bueno y además difunde contenido y creas contenido de la industria del automóvil a todos los niveles en tus redes sociales eres yo diría de los expertos que mejor contenido hace en la industria automóvil actualmente qué tal te va con las redes cómo te sientes bueno las redes a ver me siento muy cómodo porque al final yo me considero un comunicador natural a mí me sale por naturaleza yo no soy de los de tener muy planificados los in de familia mi padre es periodista de motor mi padre y mi tío son periodistas los dos y siempre han hecho contenidos en diferentes tipos de medios que eso es algo que ellos hacían prensa escrita luego radio televisión y yo un poco he cogido ese legado y he aplicado lo mismo a los tiempos actuales yo escribí en periódicos escribí en revistas cuando surgieron las webs empecé a escribir en internet y ahora en los canales son las redes sociales no son canales muchas veces con más audiencia incluso que muchos medios así que sí en mí en mis redes personales en instagram sobre todo que es lo más inmediato comunico habitualmente sobre sobre lo que estoy tratando yo creo que ese es parte del éxito de tu contenido en redes sociales pues es que lo has afrontado con mucha naturalidad además hemos pasado una pandemia donde un poco era la única forma no de comunicar cosas porque estábamos sin eventos estábamos casi sin concesionarios estábamos sin pruebas de producto estábamos un poco aislados entonces las redes sociales han sido un canal donde los profesionales los comunicadores o las marcas hemos podido hacer contenido está la pandemia ha sido significativamente un cambio sustancial para que profesionales de la comunicación ejerzan la comunicación en un medio nuevo o el que no lo hacía la pandemia no le ha impulsado yo creo que sí yo creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después una aceleración para los que ya estábamos generando contenidos generando contenidos sobre coches en instagram más de 10 años y otro día instagram me recordaba una publicación de hace 10 años y dices que pasa mucho tiempo pero es cierto que la pandemia pues como dices al final era la única ventana que teníamos más allá de la televisión e internet el móvil estar en casa pues claro consumía las redes sociales más que antes entonces sí que se notó cierto acelerón en ese esa madurez digamos de ese canal y mucha gente mucha gente que trabaja en este sector se dio cuenta de que las redes sociales era una vía un canal que había que explotar entonces hay muchos ahora que se están subiendo al carro otros que ya venían haciendo cosas que hemos notado ese acelerón y esa madurez y las marcas tú has notado que a raíz de todo este encierro obligatorio y la imposibilidad de hacer eventos físicos tanto de comunicación de prensa como de marketing como con clientes se han dado cuenta que esto era un canal potencialmente importante a ver tengo que decir que creo que son pocas las marcas del sector de automoción que han apostado por las redes sociales de forma decidida y por esos canales para trasladar sus mensajes a la audiencia yo creo que todas lo tienen en mente todas saben que ahí hay mucho potencial y mucha audiencia pero no todas tienen claro el cómo cómo afrontarlo cómo enfocarlo cómo tratar ese tipo de comunicación a través de un canal que es diferente a la prensa tradicional las necesidades de los que creamos contenidos para redes sociales muchas veces son diferentes a los de la prensa tradicional porque necesitas otro tipo de herramientas herramientas de eventos conocimientos también también es que entonces no todas tienen claro por dónde enfocarlo pero sí que yo creo que la mayoría tienen claro que ahí hay potencial así que de cara a futuro le veo claro y esta es precisamente un poco la pregunta central del podcast pues toda esta industria del automóvil pues ha tenido un comportamiento digamos desde el punto de vista del del marketing también de la comunicación de la prensa y ese comportamiento como todo en la vida pues se va transformando se va adaptando pero claro con la pandemia pues la transformación la aceleración ha cambiado muchas cosas y esta es la pregunta clave que me gustaría tener tu opinión y compartirla con la audiencia qué va a pasar a partir de ahora cómo van a ser los eventos tú con toda tu experiencia va y te hablo en diferentes aspectos por ejemplo los grandes eventos de la industria los salones del automóvil que había prácticamente los cinco continentes cuál es tu opinión sobre esto y luego también en y te dejo tiempo para que contestes también cómo van a ser los los pequeños eventos que eran para la prensa especializada los eventos del motor a través de la a través de esta transformación que ha habido entre la pandemia también se van a adaptar y transformar o como lo ves tú a ver empezando por los grandes eventos tradicionales que eran los salones de automóvil no que llenaban portadas de revistas de coches y en las marcas se peleaban por ser portada en las revistas de coche con su nuevo modelo con ese que presentaban el salón de ginebra en el salón de parís en el salón de frankfurt a ver yo creo que es un modelo que tuvo su momento y funcionó pero ahora ya no se adapta a las necesidades actuales no se adapta a la inmediatez que exige el consumo de información que tenemos hoy en día pues hoy en día la gente quiere pues en cuanto sale un coche ver las fotos sin esperar sin esperar una semana que llegue la revista al kiosco no que ahí es una información que se puede complementar pero no es la el tipo de consumo que quiere la gente para la actualidad entonces yo creo que salones de automóvil van a quedar muy pocos van a quedar se va a concentrar las grandes citas citas que para mí en europa es el salón de ginebra sin duda vale donde ginebra a pesar de que fue el primer afectado por la pandemia el primero primero que se ha suspendido se canceló tres días antes de empezar fue muy muy fuerte aquello pero supuso un cambio un poco en la mentalidad también del propio salón el año que viene se vuelve a hacer y yo creo que va a volver porque ginebra era lo primero está en el centro de europa era una ubicación muy muy cómodo para tanto para los fabricantes para los profesionales que íbamos a trabajar allí porque digamos que en un día podías ver todo el salón cuando hay otros salones en los que es una semana estás casi un día por pabellón digamos y además ginebra tiene otro componente y es que aparte de los fabricantes tradicionales como vosotros y como muchas otras marcas había más industria auxiliar estaban todos los preparadores carroceros marcas que no suelen ir a salones del automóvil porque realmente no lo necesitan como un koenigsegg pagani claro carroceros preparadores alemanes suizos entonces había mucho de ambiente de atmósfera que complementaba digamos a los juntar un poco todo el ecosistema no encima me imagino que acuden todos los medios tradicionalmente es un punto de encuentro de periodistas sí 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 es bueno te ves las caras allí durante muchos años con gente que conoces con la que has coincidido en presentaciones de coches yo me acuerdo en el último salón de ginebra me crucé con chris harris que ahora es una gran súper estrella y presenta top gear llevo siguiendo a chris harris desde hace muchísimos años hemos coincidido en varias presentaciones hemos charlado pues allí nos cruzamos por el pasillo me saludó me chocó tal que bueno camaradería entre un poco la industria volverá pero con contadas citas salón de ginebra alguno en eeuu que no sé si será detroit o los ángeles que están los ángeles parece que está ganando peso además es california y además detroit yo creo que con el paso de las décadas hay donde clive igual que hay donde clive la propia ciudad ha perdido vigencia no sí y bueno seguirá habiendo citas contadas pero no serán cada mes un salón como llegó a haber durante muchos años y por lo que me parece entenderte esto no está estrictamente directamente relacionado con él con el confinamiento que hemos vivido no era ya un era un modelo de negocio que tenía síntomas de ser de estar de ir perdiendo vigencia y se tiene que tú dices que va a haber una concentración la la pandemia ha sido sólo la puntilla o un acelerante de su ha sido la si aceleró el declive de ese tipo de salones no ya veíamos como había ciertas marcas incluso cientos ciertos grupos de fabricantes de automóviles que con la inversión que hacían en un salón de automóvil que es muy muy grande toda la inversión que se hace para montar un stand llevar los coches llevar a periodistas de todo el mundo allí invitados para que vean sus novedades podrían hacer su propio salón del automóvil y hoy en día con lo que comentábamos con todos los canales que hay pues conseguir una audiencia incluso más ya mucho más amplia que con el propio salón claro yo he visto el último salón de europeo que ha habido hace pocas semanas no sé si has tenido la oportunidad de ir pero yo no he ido pero había un montón de horas diarias de streaming sí sí era el día de munich era un formato un poquito diferente estaban probando nuevos nuevas formas de crear un salón del automóvil no estaba todo concentrado en un solo área había diferentes eso yo creo que sí eso yo creo que sí atiende también a un formato de menos concentración de personas es decir dispersar las actividades para que haya más seguridad porque haya menos concentración pero también las nuevas tecnologías que esto yo creo que sí es directamente de la pandemia han en la pandemia hemos visto algunas cosas como streaming directos todo el día y han dicho ostras perdemos vigencia en unas cosas porque perdemos la capacidad de estar comunicando al segundo lo que sucede pero lo que sí podemos hacer es dar acceso a gente que no está en la ubicación exacto acceso a una audiencia global es eso las redes sociales te dan una audiencia global entonces sí que es cierto que se veía cada vez que los que estamos muy activos te saltaban las alertas de tal marca está emitiendo en directo y te saltaba por tres redes diferentes mola mucho porque desde mi punto de vista yo no puedo ir a la competencia pero muchas veces digo joder que habrá presentado lamborghini y de esta forma pues lo puedes ver yo creo que yo coincido contigo que el modelo anterior ya tenía síntomas de perder vigencia también que la necesidad de seguridad y de que la concentración de personas sea menor que económicamente también sean más sostenibles estos grandes eventos combinado con la aceleración tecnológica va a dar un nuevo formato y seguramente con una reducción de eventos seguro y la bueno yo creo que coincidimos en esto de los grandes salones del automóvil de la industria la otra gran parte importante de la industria automóviles cómo se ejerce la comunicación de las marcas a los periodistas especializados de la industria ha cambiado algo con con la pandemia hay algo por ejemplo aquí en porche pues hemos cambiado algunas cosas de hacer presentaciones una única presentación con decenas o hasta cien periodistas hacer pequeñas presentaciones con cinco o seis periodistas este es un cambio digamos de 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 aforo sí es es temporal pero claro temporal pero más allá de eso tú te atreves a decir si la tendencia ha cambiado en la comunicación prensa marca o marca prensa ha cambiado ha cambiado principalmente por lo que comentábamos antes hoy en día las necesidades hoy hoy vemos que los periodistas tradicionales o los medios tradicionales ya están comunicando en otros canales vemos un el mundo que se ha abierto su cuenta de instagram y hace reels y comunican reels al final es otra forma de comunicar otra forma de lanzar los mensajes complementaria al papel papel del periódico el mundo a la web del mundo pero aquí tienes otra forma de contar los mensajes no necesitas otra forma entonces sí que va a cambiar la forma en que se hacen los eventos las necesidades de los periodistas las marcas tienen que adaptarse a yo necesito grabar reels no necesito que te proporcionen las condiciones para hacer unos contenidos tiempos que antes no antes yo vamos yo me acuerdo hace dos o tres años pues cuando había una presentación de jare pues venía la tele y venía y le tenías que dejar espacio para que la tele grabase sus cosas y luego pues venían los de la radio y ellos necesitaban su tiempo para hacer su contenido claro ahora también hace falta espacio para que alguien pueda hacer contenido en directo en sus redes para que pueda grabar en los formatos de las redes que utiliza bien sea un reels bien sea un twitch es es adaptar los tiempos y los formatos para que todos los tipos de medios además podemos convivir todos pueden convivir las revistas que hay mejor que leer una revista un domingo por la mañana tranquilamente un reportaje bueno nos encanta a todos se puede convivir la televisión la radio internet las webs y pueden convivir las redes sociales y es eso adaptar un poco para que todos podamos generar el contenido que necesitamos no es lo mismo la necesidad de un periódico de papel que de un influencer por llamarle de alguna forma un creador de contenido que alguien que está haciendo un programa de televisión que necesita contenido específico para para su producto grabar entradillas luego llevarte los recursos drones de todo es muy diferente pero ahí hay sitio para todos muy bien actúas tú has estado desde que acabó el confinamiento has vuelto a ir a eventos has tenido la oportunidad de volver a las carreras he vuelto a las carreras de hecho la primera gran carrera a la que he vuelto han sido las 24 horas de le mans que es la madre de todas las carreras como siempre le llamamos este año un año un poco atípico después del año pasado que fue a puerta cerrada este año sólo había 50.000 personas y la verdad que la experiencia me gustó es cierto que faltaba algo y yo ahí creo decididamente que vamos a volver a esas le mans de trescientas cincuenta mil personas de marabunta de gente si por un lado era muy cómodo porque era muy cómodo moverte por el circuito con cincuenta mil personas estaba todo el mundo concentrado en la zona de recta paddock y las zonas de las tiendas y la zona de público pero si te ibas un poquito más allá de ese recinto pues faltaba algo de atmósfera y de ambiente pero estoy convencido que va a volver la gente quiere experiencias el motor sport al final son experiencias muy reales muy de esas que se te quedan grabadas en la retina y eso sólo lo puedes vivir estando ahí en persona y hoy en en le mans como las lo que tú hayas podido ver como como las marcas han ejercido la comunicación con los periodistas tu caso es muy bestia porque habéis llevado el ceppelin este mítico pero has podido ver alguna cosa más bueno lo que he visto es que ya definitivamente sí que hay una mezcla de invitados por parte de las marcas las marcas ya no sólo invitan a periodistas tradicionales de la tele de la radio con nosotros con guía como decías había invitados influencers gente que de canales de youtube con millones de seguidores gente que no es del sector de la automoción necesariamente pero que tienen un tipo de canal que puede encajar con los valores de tu marca de tu producto lo que quieres comunicar y yo creo que ya ahí es fue la demostración de que ese mix de medios ya es una realidad que interesante y un poco la parte final de nuestro podcast yo creo que han quedado algunas cosas claras pues que los grandes salones están en plena transformación y que hay un cambio tecnológico que también les permite que hay una transformación que hay una concentración de eventos que las marcas pues también están haciendo cambios en cómo comunican con con la prensa y que las marcas también están haciendo cambios en cuando comunican con motorsport en el próximo año o en los próximos dos años que crees tú que va a ser lo dominante en la industria automóvil qué tipo de eventos vamos a ver vamos a ver grandes eventos experienciales vamos a ver eventos pequeños vamos a estar cargado de tecnología va a estar cargado de streaming o se va a volver un poco al digamos un poco a la comunicación más tradicional tú que cómo ves es el futuro en en los próximos dos años bueno a ver yo creo que realmente se va a volver a en parte a la comunicación tradicional en algunos aspectos pero adaptada a los tiempos actuales es decir las comunicaciones con embargos que había antiguamente que si es un embargo de información ahora parece imposible ahora parece imposible pero eso va a tener que volver para que determinados creadores de contenido gente que tiene una audiencia muy grande pues pueda tener cierta prioridad claro a la hora de tratar un tema oa la hora de las exclusivas no exclusivas y eso eso que antiguamente se le daba a las revistas para la portada el motor que tenga primero esta noticia pero tienen que guardar un embargo entonces aquí hay un entonces y ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo vosotros apostáis de hecho por por eso por ese tipo de paso la información antes para que te puedas preparar el contenido y esté el día y la hora tal hora tal día puedes empezar a disparar entonces mucho más práctico y mucho más más cómodo para nosotros si yo coincido contigo vuelve el acceso temprano a la información y tú crees que va a ver seguirán estando los early testers que se llamaban esta gente que antes iban pues a probar el prototipo cuando todavía era eso un prototipo y no se había desvelado a la versión final seguirán estando pero serán creadores de contenido diferentes a los antiguos al final los tiempos avanzan los tiempos cambian y todos nos adaptamos y y bueno tú crees que serán muy tecnológicos los los eventos van a estar grabados streaming deberían ser la tecnología está ahí para ayudarnos a todas las partes y yo creo que hoy en día no tendría sentido seguir evolucionando este tipo de eventos y hacerlos simplemente analógicos tienen que ser digitales tienen que estar en streaming tienen que alcanzar el máximo de audiencia posible y eso se consigue con la tecnología si la tecnología juega un papel fundamental pues muchísimas gracias Héctor ha sido un placer tenerte aquí hablar de del futuro del marketing la comunicación a través de eventos con toda tu experiencia pues espero que la audiencia haya disfrutado en muy pronto tú y yo nos vamos a ir a circuito a quitarnos la experiencia a vivir experiencia y ya que sigas haciendo contenido yo quería darte la enhorabuena por el contenido que haces no sólo en los medios con los que colaboras tu profes en tu faceta profesional que te dedicas a la comunicación sino también en tus redes sociales porque es realmente yo creo que tiene los componentes que que tiene que tener el contenido en redes que tiene que ser contextualizado es decir que hables de lo que en este momento toca hablar que sea útil y que sea entretenido y entonces yo creo que el contenido que tú haces es tiene exactamente los componentes y por eso te sigue un montón de gente un montón de audiencia te pregunta todos los días te pide opinión yo aprendo al final es llevo 22 años dedicándome a la comunicación nunca has contestado tantas preguntas como en el último año pero es cierto que al final voy aprendiendo cada día y al final vas aprendiendo de lo de las nuevas nuevas tecnologías nuevos canales que van llegando instagram es muy diferente que tick tock sí por ejemplo entonces es aprender cómo quieres adaptar tu mensaje a esos nuevos canales y a esos nuevos medios y audiencias que están ahí fantástico pues lo he dicho muchísimas gracias y enhorabuena por todo el contenido que haces un placer estar aquí con vosotros y hasta la próxima muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de porche ibérica 24 horas adiós